Increíble, esta artista ambiviestra dibuja ocho retratos hiperrealistas al mismo tiempo con sus manos y pies. Conoce a Rajasena, una talentosa creadora que desafía los límites de la imaginación y la destreza artística. Tardó tres semanas en completar los ocho retratos dibujando cinco horas al día. Sorpréndete viendo cómo da vida impresionantes obras de arte utilizando acrílicos y pinceles controlados por sus pies. Inspírate por su creatividad y atrévete a desafiar tus propios límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!